piluso tejido de crochet parte número 3 y última en la parte número 1 habíamos visto desde el inicio hasta la vuelta 5 en la parte número 2 de la vuelta 6 hasta la vuelta 15 esas partes van a estar en la descripción del vídeo empezamos con nuestra vuelta número 16 voy a traer mi nuevo color voy a hacer tres cadenas de elevación vamos 1 2 y 3 y en la vuelta anterior habíamos hecho 5 verdad aquí vamos a hacer un punto más es decir mi cadena de elevación más 5 varetas ahí voy por la segunda vareta vamos por la tercera la cuarta y la quinta más mi cadena de elevación son 6 puntos bien dos cadenas al aire si 1 2 3 4 5 y 6 si salteo mis puntos de base voy el siguiente y hago nuevamente 6 varetas vamos 1 1 2 3 4 5 y 6 bien dos cadenas al aire salteo mis puntos de base y así seguimos por todo el contorno haciendo la misma secuencia a partir de este color comenzamos a hacer aumento 3 4 5 y 6 bien ahora dos cadenas al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado rematamos y vamos a hacer cambio de color bien es así como nos tiene que ir quedando ahora voy a traer el color gris o introduzco la aguja por aquí hago tres cadenas de elevación nuevamente vamos 1 2 y 3 y en esta vuelta que vamos a hacer mi cadena de elevación más 6 varetas es decir 7 puntos en total ahí voy por la segunda la segunda vareta vamos por la tercera ahora vamos por la cuarta quinta y sexta más mi cadena de elevación serían los 7 puntos bien contamos 1 2 3 4 5 6 7 y en esta vuelta también aumentamos las cadenas al aire en vez de 2 vamos a hacer 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base ven vengo aquí como lo hemos hecho durante todo el cuerpo del tramado y nuevamente hacemos 7 varetas ahí voy 2 3 4 5 6 y 7 bien tres cadenas al aire salteo mis puntos de base así vamos a seguir por todo el contorno salteo mis puntos de base así vamos a seguir por todo el contorno y empezamos de nuevo 1 2 3 4 5 6 y 7 3 cadenas al aire y ahora la unión de un extremo con el otro con punto pasado y vamos a nuestra vuelta número 18 pero quiero que vean como es que ya se va formando nuestra ala bien ven que ya va tomando nuestra forma entonces ahora vamos a continuar con el mismo color hago 3 cadenas de elevación como quedaba de este lado lo dejo así si completo después el grupo 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base y aquí había hecho 7 puntos y ahora vamos a hacer 8 y no voy a hacer más aumento vamos a quedar en 8 3 es decir 8 varetas 3 cadenas al aire bien ahí voy por la cuarta vamos por la quinta vamos por la quinta sexta séptima y octava ahí estamos contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base y nuevamente 8 varetas 1 2 3 4 4 5 5 7 7 y 8 3 cadenas al aire avanzamos así por todo el contorno si vamos a avanzar un poquito y en la última tengo que hacer solamente 7 porque tengo mi cadena de elevación bien así que vamos 3 4 5 6 y 7 más mi cadena de elevación 2 3 4 5 6 7 que cuenta como punto ahora hago la unión de un extremo con el otro y vamos a nuestra siguiente vuelta 3 cadenas de elevación y aquí nuevamente 7 varetas mi cadena de elevación cuenta como punto así que ahí voy por mi tercer vareta vamos por la cuarta sexta quinta sexta quinta sexta y séptima más mi cadena de elevación son 8 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base y nuevamente hacemos 8 varetas vamos 1 2 3 4 5 5 6 7 y 8 bien así va quedando 3 cadenas al aire así va quedando 3 cadenas al aire nuevamente salteo mis puntos de base esto lo repetimos por todo el contorno así que vamos a avanzar hasta el final ahí voy 2 3 4 5 6 7 y 8 bien controlamos llevamos el control de la cantidad de puntos 3 cadenas al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado y ahora vamos a nuestra última vuelta de varetas 3 cadenas de elevación 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base esto lo completamos al final se acuerdan verdad y aquí nuevamente 8 varetas vamos 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien 3 cadenas al aire salteo mis puntos de base voy a las cadenas al aire de base siguiente y nuevamente 8 puntos bien recuerden que en esta vuelta habíamos comenzado con una cadena de elevación que completamos al final así que en el último grupo vamos a hacer solo 7 varetas bien ahí voy por la séptima y ahora si cuento 1 2 3 4 5 6 7 y la unión de un extremo con el otro porque mi cadena de elevación contaba como punto ahora que vamos a hacer ahora que vamos a hacer el contorno final bien hago cadena de elevación y aquí por mis cadenas al aire voy a hacer 2 medio puntos y ahora por cada una de mis varetas voy a hacer un punto entonces si he hecho 8 varetas en el grupo anterior de la vuelta anterior tengo que tener 8 medio puntos bien ahí voy uno por punto de base por vareta de base estamos haciendo ya el contorno final si ahora cuando llego a las cadenas al aire que quieran 3 voy a hacer solamente 2 medio puntos 1 y 2 y ahora retomo mis varetas y hago una por punto de base bien así vamos a avanzar por todo el contorno hasta llegar al otro extremo bien aquí estoy haciendo la última y aquí es donde he empezado así que la unión de un extremo con el otro con punto pasado dos cadenas al aire antes de rematar y listo espero que les haya gustado que pueden lograrlo si les ha quedado alguna duda me lo hacen saber en los comentarios